Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos a la vieja Karnaka, bienvenidos a otro capítulo más del Let's Play de este maravilloso Dishonored 2. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí, bienvenidos un día más, pues por supuesto, a esta vuestra casa, ¿no? A vuestro lugar de reunión, por decirlo de alguna manera, donde disfrutamos del mundo de los videojuegos. Y en esta ocasión estamos disfrutando, por supuesto, de este Dishonored 2 título que viene de la mano de Arkane Studios de CESDA, y que nos está dando auténticos momentazos. Continuamos la historia de Corvo Atano, y estamos en la fase nivel número 8. El Gran Palacio El Duque, Luca, Bele, egoísta y corrupto gobiernan a Serkonos, y orquestó el golpe contra ti Entra en el Gran Palacio para encontrar y eliminar al Duque que se protege de los asesinos mediante el uso de un doble. También debes localizar el espíritu de Laila, ya que es la única forma de contrarrestar su inmortalidad. Pero antes de eso, cosa que, una misión que obviamente es la principal y tenemos ya un poco encauzada recordad que tenemos que hacer la misión de este buen hombre Oye, tú, ¿por qué no me deja comprar? Ostras, que no me deja comprar, tío. ¿Qué pasa? Que no tenemos, hasta que no metamos el código no digamos el código o algo El código que abre a la puerta de la tienda del Mercado Negro es el vino serconiano, es mejor que la cárcel de Tibia Pero es que no me permite No, 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 me permite comprar, tío Puede que a lo mejor no nos deje hasta que hagamos el rollo Lo dudo mucho. A ver, a ver, a ver A ver qué... A ver qué ocurre Uy, 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 uy Esto me puso un poco nervioso Eso fue un poco raro Mira, este tiene monedas Gracias, hermano Te prometo que las usaré bien Decir la contraseña Ay, madre, que se nos bugueó el del Mercado Negro Uy, Dios, le doy hasta el micro y de todo Que se nos bugueó el tipo del Mercado Negro, tío Si tenemos el código, tío Si tenemos el código Tenemos el código El código que abre la puerta de la tienda del Mercado Negro es el vino serconiano No es mejor que la cárcel de Tibia ¿Qué? Tío, que se nos bugueó No podemos abrir la puerta de atrás No podemos comprarle Vaya pifia Es que el tío se quedó como mirando a la ventana, tío Oye, bug tremendo Se nos bugueó el tío de la tienda del Mercado Negro Después de todo lo que sufrimos, tío Que le den por saco Bueno, pues ya está Tampoco es que nos fuera la vida en ello Pero, jolín, tanto rollo Tanta historia Bueno, pues nada Vamos a dirigirnos hacia aquella zona Vamos a dirigirnos hacia allí Sí Parece un plan estupendo Vamos a esperar un pelín Podríamos hacerlo saltando y demás Pero No nos vieron a nosotros Creo que encontraron un cuerpo o algo así No, a nosotros no fue No Si no lo sabríamos Os lo aseguro Vale Y... Sí, es ahí Vale, cuidadito aquí ahora Cuidadito aquí ahora Porque ahora viene la luz La luz va hacia el apartamento Hay que tener cuidadito en ese apartamento Porque al parecer Porque al parecer va Entra la luz hasta el fondo Tal vez podamos ¿Pensáis que nos dará tiempo? Claro que nos da tiempo, hombre A desmontarlo Ahora mismo Ahí le va Venga Pesado No Dios, qué caída más tonta Qué caída más tonta ahí, tío ¿Se puso alguno nervioso? No Se nos enteró mucho de la fiesta Creo que oyó algo Pero no... No Vale, está la cosa tranquila aquí Vale, vale Nada, nada No hubo drama ninguno No hubo drama No hubo drama No hubo drama Un abanico Estupendo Un talismán Trago ¿Qué hace este talismán? A ver Trago Con los elixires se recupera un poco más de mana Está guay Está guay Vamos a poner trago Venga Vamos a quitarle de los abusos blancos Porque de momento no hay O sea que Los abusos blancos ya sabéis que normalmente Suelen estar cuando hay brujas Y aquí de momento no veo yo ninguna bruja O sea que llevar ese El de trago está muy bien Me gusta Vale Algo más por aquí Un poco de pan Un poco de pan Genial Una nota Nota para la madre de Lucía Pastor Madre, te ruego que no te enfades y me escuches Sé que has estado viniendo a mi apartamento para tenerlo Estoy seguro de tus buenas intenciones Pero deja de hacerlo De todas formas me he decidido acerca de mudarme a la torbonera De esa forma puedo estar más cerca de aquellos a los que ayudo Y también por otras razones que no mencionaré ahora porque podrían disgustarte Bueno, es improbable que regrese al barrio de Palacio Haré que alguien venda mi apartamento junto con los muebles Sé que no es lo que harías para mí, pero yo sí soy yo Y no pierdas más el tiempo buscándome un pretendiente No quiero casarme No hago nada de esto para que te sientas mal Intenta comprenderlo, por favor Con todo y a mi amor, Lucía Lucía quiere vivir su... El pájaro quiere volar Gira Vale 15 metros 30 metros Hombre Vale Hay algo ahí Pero por dónde se va Aquí supongo que no habrá problema Exacto Porque esto no tiene corriente eléctrica, ¿verdad? En cuanto dicen que pasa algo Me resulta imposible tranquilizarme Hay un edificio ahí Este no se va a enterar ni de la fiesta Pues sí se enteró el jodía Pues como venga aquí se va a comer un dardazo que va a flipar Nah No, tampoco ningún drama Cero dramas Cero dramas Ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba Justamente ahí arriba ¿Puede que haya alguna trampa? ¡Guau! ¿Y esto? Cosas guays Y parece que hay trampas, ¿eh? Amigo Pero ¿sabéis qué necesito para entrar ahí, no? ¿Sabéis qué necesito para entrar ahí, no? Necesito convertirme en rata, tío Si no me convierto en rata y no entro, tío Obvio ¡Ay, qué pena! ¡Joder! ¡Qué cantidad de cosas hay ahí, tío! Sales de baño Veo como Tres, cuatro, cinco Eh, y obviamente Es que no puedo entrar, tío No tengo el poder ¿Y este cuánto me cuesta? Cuatro Eh, no, perdón Cuatro Posesión Necesitaría posesión Posesión no tengo Nada, no voy a poder cogerla O... Sí Ah, pues espera Chú, espera Que ahí está... Ahí está puerta aquí Bajo la autoridad de Ducabele Debido a los 60 pendientes Revolucionado con la seguridad de los ciencios Con vistas Ah, papapapá Tenemos la llave Tenemos la llave Tenemos la llave Tranquilidad Que tenemos la llave Vale Pensé que no íbamos a poder cogerlo Estupendo Estupendo Refinamiento de combustión Mira, un plano Cables de... Y yo ya estaba aquí lloriqueando Pensando que no íbamos a poder cogerlo Claro que sí, hombre Claro que sí Sí, lo que pasa es que este código Este código sí que no lo tenemos, tío Caja de cierre Agarros Sales de baño Sales de baño Sales de baño Es que vi... Aquí Vale Más sales de baño Es que me centré en el tema de... De lo de las ratas Y como estábamos en la visión Tenebrosa Pues realmente no... Distingues mal Y pensé que no había puerta Pero sí Gracias al señor Había puerta Esto es por si no consigues Talismán de hueso Tumba profunda Por si no consigues la llave Los abuesos de las fosas Pueden destruirse al reparecer Ah, vale Es por... Vale Oye, este está muy bien Vale Los abuesos blancos No son los... Los abuesos blancos que podemos controlar Son abuesos blancos Claro, pero los de las brujas son Sabuesos de las fosas Creo que son Creo Tampoco lo tengo claro No sé realmente cómo se llaman Algunos de los dos Creo Oye, pues podíamos Hacerlo, eh Podíamos sacrificar Trago 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 Y... Ah, claro No Como es Mente Planeador Albina Sangra amarga Este Tumba profunda Vale Pues nada Vamos a hacerlo de dos Vamos a hacer Tumba profunda Y... Trago Y mantenemos Vale Es que estás... Estos dos están muy guay Estos dos están muy, muy, muy guay Me gustan Me gustan mogollón Estos dos Sí, sí, sí Me parecen... Que están muy bien Vale Vale Me gusta Bueno Pues nada Aquí ya... Ah, podemos entrar por aquí también Es cierto Claro, claro, claro Por aquí podemos entrar Podríamos entrar también por el... A ver Esto no dirá ninguna... De la caja, ¿no? Es un turgente Guarda mayor Bajo la autoridad del Duca Lucabel Debido a un asunto urgente Relacionado con la seguridad De los edificios Con vistas a Rabina Boulevard Realizar el instalador Como el teaco Por la presente se requiere Que nos permita hacer su apartamento Vale Es la misma nota Que encontramos en... En la otra... En la tienda La misma nota Pero... Me extraña Que no encontremos por aquí El código ¿Algún código? No 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 Tampoco es que haya mucho, ¿eh? Realmente hay... Creo que son como un par de lingotes Unas balas y un par de lingotes Pero bueno Mira, los lingotes hoy es pasta Tampoco estamos nosotros aquí Como para... No será el de la... No será el 235, ¿no? No sé por... No sé por decir algo 2, 3... Vamos a poner 235 Pero no creo que funcione Nada Vale Pues nada Lo dejamos así Tampoco es que me preocupe demasiado ¿Pero dónde puede estar ese código? Bueno Pues nada Aquí ya lo tenemos todo Si no recuerdo mal Sí Aquí ya está absolutamente todo, ¿eh? Está absolutamente todos los coleccionables listos Pues nada Vamos al Gran Palacio ¿Sí? Vamos a por ti, Gran Duque Vamos a por ti, Gran Duque Bueno, muy chula esta parte Una pena lo del tema del bugueo, tío Una pena que se bugueara El comerciante del mercado negro, tío Después de toda la movida Después de conseguir el código Después de conseguir El código de la puerta El código Llegamos ahí y no nos permite, tío Porque si no nos permitiera Si no nos permitiera El... Entrar Pero sí comprar Digo, bueno A lo mejor es que estamos haciendo algo mal O lo que sea Pero no, no Es que ya no Se bugueó Porque no nos permitía comprar tampoco Se quedó dado la vuelta Y estaba mirando la ventana, tío Y ni podías comprar Ni podías entrar Cosas que pasan Queridos amigos y amigas ¿Qué vas a hacer? Hombre, es una putada, ¿eh? Un bug de estos Esto porque es una tontería Pero... Si pasa con algo serio Y no puedes seguir Menuda movida, tío Menuda movida Vale Vale, bueno Pues nada Toca guardar Vamos a realizar un guardado Por lo que pueda pasar Por lo que pueda pasar Vale Estupendo Bien No creo que haya mucho problema Esta parte está cerrada Es el mismo edificio Bueno Por aquí no hay nada Están todos dentro del palacio Una runa Son dos runas Y dos runas Y tres talismans Justamente Vale Que ellos están ahí De guay Pero vamos Super guay Vale La banda La música es bestial, ¿eh? ¿Pensáis que será buena idea Ir No creo que sea muy buena idea Ir Ir en el carro Obvio No me parece buena idea En absoluto Aquí no parece que haya nada Y no creo que podamos ir Tampoco Vale Podemos ir por aquí Sí ¿No? Sí Vale Sin llamar mucho la atención Si miraba de abajo Que nos mareamos Y por si nos encontramos Hay unos cuantos soldados allí Bien Hay como Dos, tres Estación del gran palacio Ahí está el espíritu de Belaila Y ya sabéis lo que va a ocurrir, ¿verdad? Vamos a tener que dejar ir a Jesamin El palacio Quizá pueda encontrar otra forma de neutralizar al duque No, en absoluto Pero ¿cómo se sabe cuál es el duque? No recuerdo dónde encontraron a ese tipo que hace de doble Pero habla y actúa igual que él Yo no los distingo Hay ciertas diferencias sutiles Muy bien Muy bien Suponiendo que sepas distinguir a tu duca ¿Cómo vamos a conseguir su llave? Eso déjamelo a mí ¿Quién sabe lo que tiene en esa cámara? Seremos ricos y estaremos a mitad de camino de Cristol Antes de que se recupere de la resaca Vale, parece que podemos entrar en su cámara ¿Has oído una conversación que indica que el duque Lucabé Le lleva encima una llave de la cámara? Ostras, si nos hacemos con la... Imaginaos lo que podemos encontrar ahí dentro, tío Bueno, estos se están poniendo ahí a tope, ¿eh? Madre Ya veis que podemos utilizar ahora todavía más ¿Sabes quién está de guardia en los aposentos del duque esta noche? No, mientras no sea yo me da lo mismo No suele ser divertido No sé quién es peor Si el duque o su doble Uno te manda a matar a palos y cree que lo has mirado mal Y el otro es capaz de mandarte de aburrimiento Vale, identifica y mata al auténtico Lucabé Le identifica... Y identifica... O identifica al doble del duque y habla con él Hay que identificar al doble del duque, ¿eh? Vamos a tener que encontrarlo, ¿eh? Pasadizo oculto Vale, aquí había alguna cosilla interesante también Y era lo que hablaban de que había un pasadizo Puerta del callejón... No, no nos lo dice aquí realmente No nos lo dice aquí tampoco Vale, bueno, sí, que había un callejón que nos llevaba... Que nos llevaba, pues a la zona donde seguramente el duque Abel... El duque Lucabél guardaría todas sus cosas más preciadas Oye, me está molando muchísimo esto de ir por los... De ir por los... Esto puede que sea... No veo gran cosa Esto puede que sea un tejado Sí, es tejado Bien Vale, nueva pista Alguien mencionó que esta noche llevarán la cena a los aposentos del duque ¿Has oído dos guardias hablando sobre quién protegerá al duque Lucabél en los aposentos de esta noche? Vale, aquí está... Obviamente eso parece un gran salón Oímos algo por ahí, eh Había como algún tipo de conversación Aquí hay un talismán, aquí debajo Vale, vamos a ver Uf, cómo está el patio aquí, tío Vaya, está claro que sabe tratar a los jefes ¿Qué trepa? Trepa Uf, ahí... Por ahí olvidados de entrar, eh Por ahí olvidados de entrar, ¿por qué? Porque ahí hay un... Hay un maravilloso... Arco eléctrico Ahí no podemos acceder, ahí, tío Podremos acceder una vez Una vez Estemos dentro del palacio, de momento No te lo tomes tan a mal No es cuestión de mérito El círculo de confianza está repleto de las mascotas del duque La me botas Al menos no soy una de ellas Exacto, y piénsalo Cuando acabe toda esta pelea por los tronos El duque necesitará a gente que se haga cargo de las Islas del Norte El año que viene, por eso... Bien Necesito entrar, tío Por alguna zona Tiene que haber alguna ventana que está abierta o algo, tío No te caigas, eh Corvo Por tu madre, tío No te caigas No te caigas Gracias Bien Hay aquí más cosillas Sí, pero seguimos sin tener una zona Una zona de entrada clara, tío Espíritu de Delilah ¿Hay uno aquí? ¿Arriba? Sí Vaya grande este aquí de bailoteo Aquí de cantando, de colegueo y tal Vaya grande Muy fan, muy fan aquí de este Bueno, pues me parece que ya encontramos una forma de entrar ¿No? Por favor, que se pueda entrar Esto es una alarma Aquí no podemos entrar Aposentos del Doque, Luca, Abel Puede que si uno sea, por ejemplo Envenenarlo Esta puerta está bloqueada Puede que sea Envenenarlo por el tema de la comida y tal Yo aquí no veo al Duque, ¿eh? En ningún lado, vamos Aquí no está el Duque ¿Qué es eso? ¿Es algún tipo de máquina? No tengo nada claro Si este me pude ver, tío Vale, tío Si hay dos Aquí, tío No, creo que está a diferente altura Aposentos Pasadizo oculto Vale Aquí hay que tomárselo con calma, ¿eh? Porque ya os digo que... Aquí hay que tomárselo con mucha calma, tío Qué situación tan complicada Si fuera yo Si me interesara con larvas de mosca de la sombra Estupendo, tío Nos enteraron de la fiesta, colega Estupendo No rompas nada No rompas nada, tío Vale, hay uno ahí dentro, creo Y aquí Creo que hay una puerta Está ahí, ¿eh? Duque vele su doble ¿Qué haces la cama y en ella te acostas? Duque vele o su doble Ah, vale Este es el... Es el... El doble Es el doble No te inclinas Ni me besas la mano Sé que no eras el du... No soy esa clase de visita Un misterio Así sea, pues ¿Quién eres Y qué es lo que quieres? Sé que eres el doble del duque Eres el doble del duque, ¿verdad? He venido a deponerlo Pero quizá necesite tu ayuda ¿Quieres oír lo que tengo que decir? Muy bien, lo has descubierto Pero si no has venido a asesinar al duque Es lo que quieres Sin duda serías un duque más conveniente Que Luca a Vele Si quisiera deponerlo sin tener que arrancarle el corazón ¿Podrías convencer a la gente de que eres el duque? Es un plan audaz Y debo admitir que se me ha pasado por la cabeza Si la gente creyera que soy el duque a Vele Y que él es el señuelo Sería posible encerrarlo como a un demente Podríamos convencer a todos de que el doble Ha perdido la cabeza Ostras, qué plan más bueno, tío Llevo años perfeccionando mi actuación Pero hay una pega Tiene un medallón que necesito Aunque yo resulte convincente Lo que debería ser fácil Sus oficiales de la guardia mayor Querrán ver el medallón como prueba Luca no se lo quita nunca Entiendo Muy bien No tardaré mucho Cuando termine me iré de la ciudad Poco después enviaré instrucciones desde Dunwall Y esperaré una gran flexibilidad y cooperación Por tu parte Vaya grandes, tío Aún hay tiempo para rescatar a Serkonos del borde del abismo Podemos deshacer el daño que ha causado el duque a Vele Eso me gustaría Me parece flipante Pero dirigiré a Serkonos de la forma que crea oportuna Por la gente No como marioneta del imperio Si eso te resulta aceptable Deja inconsciente al duque y llévalo a sus aposentos Yo me ocuparé de todo lo demás Estupendo Deja inconsciente al duque Luca a Vele Vale, identifica al doble duque a Vele con él Estupendo Estaba claro que era él Estaba clarísimo Oye, qué chula, eh Qué chulo este rollo, tío Cómo mola, tío Me parece muy heavy, tío El juego mejora por momentos, tío Jolines Cómo mola, tío Vale, seguro que aquí hay alguna cosa interesante, ¿verdad? Como por ejemplo Esto Huesos blindados Huesos blindados Veamos Que nos ofrece huesos blindados Tenemos un porrón, eh Sufres mucho menos daño Se reduce tu velocidad de movimiento Ah, vale No nos interesa Tenemos un porrón, eh De ellos, tío Vale Aquí tenemos un poco de comida Hueso de ballena sin tractar Comida, comida, comida Vale Vale Bien ¿Algo más? Vale El duca, el duca vele Está a 30 metros Comer, comer Bien Mira, aquí tenemos aceite de ballena refinada Me parece Un buen momento No sé cómo lo veis Para lo mejor Grabar Oye, ¿qué os parece que ¿Qué pensáis que nos dirá De este buen hombre? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, creo que se fue Sí, qué pena, tío Sí, está arriba El doble está arriba Era para ver qué nos decía Luego tenemos que hacer escuchar al corazón A ver si nos dice Algo interesante Hombre, una botella de cloroformo Esto está muy bien Hay una aquí debajo Otra ahí Otra ahí Y otra ahí Luego, ¿sabéis qué podía hacer? El tío este podía echarnos una mano luego ¿Sabéis? Quiero decir, podía dejarnos luego salir y tal Ah, no, no, no Cloroformo Vale Vamos a hacer otro guardado Es que esta zona es zona Fastidiada Puede caer mucho enemigo Y vale más ir un poco sobreseguro Sin ningún tipo de prisa Ya sabéis ¿Sabéis? Porque Podemos liarla muy parda Necesitamos unas escaleras Que suban Como por ejemplo estas Estamos aquí al lado realmente Vamos a fisgar No vamos a entrar ahí a saco Vale ¿Dónde está el duque? El duque está arriba Hombre, si son sus aposentos Doy por hecho De que no habrá nadie ¿Verdad? Es un papeleo Interminable ¿Qué sentido tiene ser el hijo de mi padre Si debo matarme a trabajar? Matarme a trabajar Menudo vago Hijo de perra, chaval Menudo vago Vale Esta vamos a ponerla aquí Vamos a subir No, tío No, tío Oye, en serio Las prisas que malas son, eh De verdad, tío El querer hacerlo rápido, tío Nada, nada Lo perdimos El querer hacerlo rápido, tío Las prisas Pues nada Tenemos que volver a hacerlo Vale Ahí Tranquilamente Debe de ser la llave De la cámara del duque Bestial, eh Completamente bestial, tío Vale Tenemos al duque ¿Y ahora? ¿Cómo disparamos el dardo Y queda en el aire Y vamos a por el otro? Es que es, joder Es bestial, tío Hombre, unas monedacas Bueno, para ser el duque Abel Tampoco es ¡No, duque Abel! No, duque Abel No, ven Ven conmigo Ven, 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 ven Vale Hueso Creo que había algo por aquí Exacto Vale Abajo Hay una runa a 40 metros Ahí, eso Vale 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 Hay que bajarlo Me ocultaré y observaré Logro desbloqueado Logro desbloqueado Abajo el duque Se acabó entonces Ahora depende de mí Has eliminado al duque Luc Abel Estaré observando Suerte No te preocupes Llevo años gritando al fin Vaya grande, tío Vaya grande Vaya grande Capitana Almeida Acuda enseguida a mis aposentos Hay un problema Rápido Escóndete ahí Buah, vaya grande, tío Hostia, vaya grande, tío Vaya grande, tío Lléveselo, capitana Pero tenga misericordia Creo que lo entiendo Su eminencia Nos ocuparemos ¿Eh? Esto es inaudito Os desollaré vivos Y os sumergiré En un baño de sal Si pudiéramos Hacer algo por él Supongo que tantos años Vingiendo ser vio Se habrán cobrado Finalmente su precio ¡Alto! Soy el duque de serconos No podéis hacer esto Mira, si por ejemplo En su momento No la hubiéramos salvado Pues ahora Eso no lo hubiera dicho Bestial, tío Es, joder Bestial Vaya grandes Que somos, tío Todavía me esfuerzo Por comprender todo esto Increíble, tío Vale Pasadizo oculto Ahora Tenemos ya la llave Llave de la cámara Del duque Abel Bien Encuentra El espíritu de Delilah O sea que ahora Tenemos que Lo que parece Bajar, ¿no? Parece que es bajar Aquí hay un tipo Lo que nos es como Vale Cloroforgo Vamos a llevarnos La botella de cloroforgo Centrarnos ahora mismo Solamente en encontrar El pasadizo Aquí debajo está Vale Cuidadito que hay Robots Más abajo Más abajo Más abajo Y hay alguna runa Por aquí Aquí Abajo Vale Primero vamos a centrarnos En Encontrar Lo que tenemos que encontrar Y luego ya veremos Parece que Podemos seguir bajando Sí Solo personal Y os las Madre de las ratas Tío Siempre tuve la esperanza De ver las demás islas Y dicen que en tibia Se cobra el doble Que aquí Y pasar semana El vomitando galletas saladas En un barco Solo para helarnos El culo En algún ¿Qué pasa? ¿Que se nos cae? Sí, claro Tiene que caer ¿Cómo no va a caer? Tiene que caer Sí o sí Se acaba de tomar Una fumada aquí De cloroformo Hola amigo Que vamos Va Hasta arriba Bien Una solución Algo por aquí Interesante Puede que haya Por aquí Es en el piso de arriba En el piso de arriba Hay una Hay otra ahí Bueno Ya nos preocuparemos De eso más tarde Ahora Genial Veamos que tiene aquí Escondido El duque Abele Acte con el espíritu De Delilah Resina plegada De Galvani Vamos a ver aquí Cosillas hay Seguramente que hay Alguna cosilla interesante Por aquí Mira un poco de cobre Un talismán De hueso negro Resistencia Resistencia Y este parece pepino Aumenta la salud máxima Claro Genial Tío Estupendo Estupendo Vale Están todos cerquita No parece que haya Mucho más Por aquí No No parece que haya Mucho más La cámara del duque Y aquí Abajo Dios Estoy hasta nervioso Tío Robots Obvio Robots Por supuesto El duque le encargó Algunos soldados mecánicos Allí en dos La máquina ha perdido El objetivo Exacto No podemos hacerle mucho Bien Vamos a intentar golpearle Vale Vale Parece que va a explotar No Vamos No acaba de reventar El hijo de Es que tampoco quiero Tampoco quiero disparar Porque si disparo Ahora sí que sí Ahora sí que sí Ahora sí que sí Ahora sí que sí ¿Qué es esta cabrilla? Placa Una placa Vale Aquí tenemos El maravilloso Y Buscado Alma de Delilah ¿Por qué conserva Esta antigua Haya el duque? Algo de hueso Era así Parecía un pedazo Realmente enorme De hueso Claro que sí Claro que sí Esto me va a hacer La vida más fácil Bien Y ahora va a ser Un problema Es el momento De desliberarme De este receptáculo muerto Solo entonces Podrás salvar El espíritu De Delilah Yasamin Tu espíritu Me reconforta ¿Cómo puedo Dejarte ir? Te he dado Cuanto he podido Amor mío Intenté guiarte Ahora nuestra hija Te necesita Descansa Amada Emperatriz Estrella De mi cielo Corvo Tus ojos Tus manos Tu corazón Con mis últimos Pensamientos Te amo Estaba claro Que íbamos a tener Que dejar Ir a Yasamin Para Obviamente Para poder llevar El alma De Delilah Ahora Devolver el alma De Delilah El corazón De mi medio Hermana Solo queda Su carne Quizá el espíritu De Delilah Lo mantenía Vale Huye del palacio Reúnete con Megan Foster Estupendo Conseguimos eliminar Al duque Luca Robo De espíritus Estás apoderado Del alma De Delilah Conseguimos Eliminar Al duque Luca Vele Con ese trapicheo Con su doble Que fue divertidísimo Y genial Y tenemos Desgraciadamente Tuvimos que dejar A Yasamin Irse por supuesto Pero ya tenemos El alma De Delilah Ahora Tenemos que devolvérsela Obviamente Para poder acabar Con ella Pero antes Obviamente Tenemos que salir Del palacio Y recoger Todos esos Esos coleccionables Que tenemos por aquí Pero eso será En el próximo capítulo De Dishonored 2 Un verdadero placer Disfrutar de esta maravilla Con todos vosotros Aquí en el canal Os imbuito A continuar la serie Por supuesto Junto al amigo Corvo Y me despido Like y favor Si os gustó Dislike Si nos gustó Dejad en comentario Lo que queráis Y nos vemos de nuevo En el canal Un saludo para todos Chau chau Buenas